Debe tener sus matices que lo diferencian de Néstor Lorenzo. Por ejemplo, uno ve que su primera opción de cambio en ataque es Vidal y no Quevedo. Y Quevedo, cuando uno habla que Melgar es un equipo que juega bien, que juega por elaboración para llegar al gol, que hace muchas triangulaciones, o por los lados o por el medio, pero es un equipo que carece de repente, para lo que genera la definición. Y Quevedo, dentro de los jugadores que tiene Melgar en ataque, es un gol con gol. Quevedo es un gol con gol. Entonces, prefiere más a Vidal, le fue bien. Ahí justo nos han puesto la imagen del gol de Vidal. Entró Vidal, hace un gol en Trujillo. Pero, por ejemplo, esa es una diferencia, me parece, con Lorenzo. Lorenzo le daba más cabida en los últimos partidos a Quevedo que a Vidal. Este entrenador prefiere más a Vidal que a Quevedo. Pero, ante Cristal, a Melgar le costó defender. Cristal le generó mucho. Es más, el marcador pudo ser mucho más amplio. Le costó mucho a Melgar defender. Porque incluso KCA se vuelve figura del partido. Ahora, el propio Roberto Mosquera ha dicho que para él, ha usado palabras superlativas. Su primer tiempo fue muy bueno. Sí, incluso pudo haberse ido con el marcador mucho más amplio, Cristal, en el primer tiempo. Tú sabes que me parece que el día del domingo pasado, el partido que más lo desnudaron a Melgar defensivamente, ha sido con Cristal. O sea, Melgar es el equipo con menos goles en contra del torneo, en el año. Pero fue desnudado por Cristal. Y hay una zona que es entre Ramos y Denemostier, en donde Cristal llegó. O sea, si Decio ha visto el video y le puede sacar provecho, le va a ser útil.